Sí, yo vengo de prueba ahorita también. Oye, mi Juan, pues vas a repetir de alguna manera personaje un poquito, porque vas a ser un policía en este nuevo malodrama. Sí, pero es un policía distinto. El que interpretamos en Vino el amor con el señor Aguero Castro fue Brian Gutiérrez, que era un agente de migración méxico-americano, que era racista contra su propia gente y los deportaba. Este personaje tiene otra connotación y es muy distinto. No puedo decir muchas cosas, pero es alguien, es un súper policía y este sí viene a mover tapetes en la historia. Y un tema que, bueno, ya hiciste ese proyecto y todo, pero sigue siendo muy actual, ¿no? El racismo y más ahorita con las vacunas, que si eres de tal lado y traes tal vacuna no te dejan pasar. Así es, sí, creo que yo siento que todo lo están politizando. Entonces, tiene que ver con los laboratorios, el tipo de vacunas, si estamos en Occidente o en el otro lado del mundo. Entonces, yo por eso no hago mucho caso. Hay que cuidarse, hay que tomar precauciones y hay que ser tolerantes en todas las áreas de nuestra vida, porque estamos viviendo un mundo muy agresivo y muy intolerante, valga la redundancia. Oye, en las etapas de nuestra vida siempre nosotros tenemos un segundo aire donde nos vemos cada vez mejor. Siento que estás en ese segundo aire de mi vida, Juan. Ay, gracias, amigo. De verdad que, pues, siempre lo tratamos de hacer con disciplina, entrega, un buen estilo de vida, alejarnos de los vicios, alejarnos de todo. Entonces, creo que estamos obteniendo el resultado y es mi estilo de vida. Siempre he sido deportista. ¿Manda algún vicio? ¿Manda? ¡Cigarrillo! Me costó y me sigue costando dejar el cigarrillo, porque es un vicio muy fuerte. Pero bueno, tengo una niña ya que va para cinco años y pues ya logramos pasar esa etapa, ¿no? ¿Cómo lo has podido dejar? Porque no es fácil, bien lo dices. Esa es la dieta. Podríamos decir que ya de, a lo mejor una cajetilla, ya cuántos te llegas a fumar, no lo sé. No, ya me estaba fumando más de una cajetilla al día. Sabes, con los foros, la espera, el actor siempre está fumando. Pero es algo contradictorio por mi estilo de vida y como me cuido. Entonces, ya, ya estuvo. O sea, ya lo dejaste. Ya, ya lo dejaste. Porque creo que a Cintia le gusta el cigarro, ¿no? Ella también está ahorita en su proceso de desintoxicarse y pues está tratando de dejarlo también. O sea, la motivaste a que... Tengo que motivarla para lo bueno, no nada más para... ¿Cómo ha sido que tú llegues y le digas, oye, mi amor, pues, ¿qué te parece si dejaste este vicio? Sí, pues es que yo no quiero tener más ese vicio y ella también tiene una niña que tenemos que velar por ellas. Entonces, pues yo creo que es la decisión correcta y pues le dije, me ayudaría muchísimo que tú también lo dejes. Entonces, y creo que te serviría mucho. ¿Cómo la incentivas, cómo la premias para que lo dejes? Pues, este, pues son... Vamos a tener más resistencia para jugar, entonces, yo creo que es más divertido. ¡Vaya, siempre con tus preguntas! ¿Y cómo calman esa ansiedad? Pues hay que buscarle, ¿eh? Porque sí es peligrosa la ansiedad. Y más cuando uno está acostumbrado al cigarrillo. Algo que comer, algo que sepa. Tienes que buscar qué hacer. ¿Leer, ejercicio? Leer, como siempre, hacer mucho ejercicio, de todo tipo. Entonces, hay que entretenerse, pero hay que alejarse del vicio. Frutas y vegetales. Oye, ¿cuál dices que también eso de haber dejado el cigarro te funcionó cuando tuviste COVID y a lo mejor ahorita para evitar contagiarte? Fíjate que sí, sí. A raíz de COVID, cuando me pegó, no me faltó el aire y sí he mantenido mi oxigenación muy alta porque pues entreno en la montaña, inclusive. Sí, pero sí, sí me cuido mucho. Lo del COVID, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, hay que mantenerlo siempre. ¿Sabe cuánto es el numerito completo o ya no? Todo completo. Claro, sin miedo. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, de verdad. Síguete cuidándome. Un abrazo. Gracias, Juan. Chao.